Estás en laescuelademusica.net y este es el curso de lenguaje musical Es un curso gratuito y online con el que podrás aprender fácilmente a leer y escribir la música que te gusta Y recuerda suscribirte En el vídeo anterior que estábamos mirando cómo armonizar qué acordes utilizar para acompañar la melodía la primera parte de la melodía de Grinsley. Los he puesto aquí como estaba antes en el sistema nuestro para que lo entendamos Los acordes serían la menor, do, sol, mi menor, la menor, fa. Aquí he buscado una nueva armonización. Un consejo muy interesante es que en casa en un cuaderno os apuntéis la melodía, la dibujéis, vuestro pentagrama, vuestras notas, sostenidos y todo y luego pongáis también los acordes correspondientes Y como ya hemos visto varias opciones diferentes para los acordes apuntadlas también en vuestro cuaderno e ir probándolas a ver cuáles os gusta más porque cada melodía admite diferentes armonizaciones, diferentes acordes posibles Bien, hoy vamos a ver un truco que nos va a venir muy bien cuando no dominamos bien los acordes pero los tenemos indicados en la partitura de esta manera lo que vamos a hacer es tocar los bajos nada más quiere decir que de cada acorde voy a dar la nota fundamental no sabéis que los acordes, bueno, si no lo sabéis porque no habéis visto los otros cursos pero en varios cursos he explicado que los acordes se construyen sobre una fundamental que sería la nota que le da el nombre entonces lo que vamos a hacer es tocar la melodía y tocar con la mano izquierda en vez del acorde entero simplemente la nota fundamental por ejemplo aquí sería la, do, sol, mi, ma, fa, mi, mi otra vez, etc. repetición vamos a probarlo, vamos a probar la melodía con el bajo vamos a probarlo vamos a probarlo ¿De acuerdo? Como veis funciona perfectamente, no suena tan lleno como con acordes, pero aún así nos vale perfectamente para tocar una determinada melodía. De hecho he hecho una variación, en vez de poner aquí la menor he puesto un fa porque también funciona, la menor o fa me puede venir muy bien. Con el tiempo y con la práctica veremos qué acordes son los que más nos interesan para hacer en cada melodía. Yo muchas veces armonizo una melodía dependiendo de las necesidades de las que sean, de con quién esté tocando, si es para un alumno que está empezando y lo tengo que hacer más sencillo, si estoy tocando la guitarra y el alumno no sabe tocar el fa pues le pongo un la menor y la cosa funciona muy bien. Así que ya sabéis, este truco funciona muy muy bien tocando la melodía con el bajo, armonizamos con un bajo ¿De acuerdo? Si tenemos un teclado que tiene diferentes sonidos, por ejemplo este, tiene diferentes sonidos, el Yamaha, que utilizamos para el curso y nos permite, vamos a ver si encuentro, porque tengo unas cuerdas, que ahora mismo no me acuerdo, aquí las tenemos, las cuerdas, me gustan mucho las cuerdas y podemos hacer este mismo ejercicio, de melodía y bajo, a ver cómo suena... ¡Gracias! ¿De acuerdo? Así que como veis da un resultado muy bueno, aunque estamos haciendo un acercamiento a la partitura muy sencillo, simplemente son dos líneas, la línea de la melodía que por supuesto la tenemos que saber muy bien, bien digitada y luego añadiendole este bajo, muy recomendable que lo trabajemos de forma independiente. Tenemos aquí un sonido, este sonido que tiene al mismo tiempo piano y cuerdas, muy bonito, muy resultón, lo vamos a repetir... Como veis da muy, muy buen resultado. Y ya cuando hayamos bien practicado, de hecho, incluso es una forma de empezar a trabajar a dos manos, es practicar simplemente lo que es la melodía y los bajos, y luego le añadiremos los acordes... Y tenemos unos resultados bastante interesantes. Otra técnica que podemos ir desarrollando con el tiempo, si os veis que estáis bien, que estáis sueltos, que la cosa es familiar, pues en vez de tocar los acordes como los estoy haciendo así, pues arpegiarlos. Arpegiarlos sería tocar las notas de una en una. Aquí como es un compás de tres tiempos, lo que haremos será tocar las tres notas del de acordes, una por tiempo. Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Y tendríamos mucho más musical. Haremos unos tutoriales en el curso de piano y teclado, donde estudiaremos esta técnica del arpegio, más detenidamente. Así que si os interesa, por favor, ya sabéis, entrar en este curso y estudiarlo también. Solo recordaros que os suscribáis, porque a los que os suscribís, pues formáis parte de la comunidad de laescueladamusica.net. Simplemente ponéis vuestro nombre y correo electrónico en el formulario que encontraréis en esta página, laescueladamusica.net, y os llegará un correo electrónico de... confirmación, tenéis que hacer clic, y así ya formáis parte de la comunidad, os llegará un boletín periódico, que es donde os pongo las novedades y actualizaciones, y también donde tenéis enlaces a descargas, por ejemplo, interesantes, que son para los suscriptores. Así que ya veis, suscribiros y abrirle los correos, porque hay gente que no se suscribe, pero no abrele el correo. Bien, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!